Canal Puebla.com Soy con Andrés Rizo y Guillermo González de Colaboración 00. ¿Cómo están? A ver, ¿qué me traen? Muy emocionados por estar aquí. A ver, platíquenme qué es lo que traen, ¿para quién? Estamos muy contentos. Tenemos en venta las tres colecciones que llevamos. La pasada de invierno y verano y la nueva de invierno, la actual. ¿Para quién va dirigida su marca? Nuestra marca es una marca de lujo que va dirigida para hombres y mujeres que no temen vestirse diferente, pero a la vez ser muy elegantes y sencillos. Por ejemplo, ¿para mujer qué traes? Traemos vestidos, blusas, faldas, faldas largas. Las telas que traemos las traemos de Nueva York, de Los Ángeles, de todo el mundo. Entonces, pues son piezas muy especiales. Oye, y para los hombres, de repente, ¿sabes qué qué? Las mujeres sí creo, sin tirarles a hombres y mujeres, pero creo que las mujeres nos atrevemos un poquito más. Hay hombres que se casan más como que en este estilo y se quedan ahí. ¿Qué traes para los hombres que empiecen como que, órale, va, va entrando al mundo de la moda? Ok, pues empezamos haciendo ropa también muy usable para hombres, precisamente por eso, pero con esos ciertos detalles que lo hacen diferente al resto de la ropa. Pero sigue siendo ropa usable, que es lo principal. Perfecto. Oigan, ¿ustedes qué saben de este rollo? ¿Cómo vienen los colores para esta temporada? Vienen colores azul marino, vino, negros. También vienen como muchos cremas para mezclarlos en el invierno y hacer como que sea un poco más, este, muy navideño. Ahora sí viene el mundo muy navideño, viene mucho frío, entonces muchos abrigos, muchas cosas muy cómodas también. Oigan, pues muchísimas gracias. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Pues bueno, cuando nos pueden encontrar aquí, estamos en tres puntos de venta en el Distrito Federal y también nuestra tienda en línea. Perfecto. ¿Cómo encontramos la tienda? Es colaboracion0.com ¿Twitter? Es arroba colaboracion00 Perfecto. Pues muchísimas gracias, hombres y mujeres que quieren vestir bien, elegante y sobre todo en tendencia, aquí está Colaboración 00. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.